Bueno, vamos a continuar. Entonces en este próximo módulo, a ver, en el módulo anterior nos concentramos en el concepto de la etapa genital infantil, de la etapa fálica según Freud, como que tratamos de resumir las ideas centrales de lo que es el concepto del complejo de BIPO y en este momento ahora vamos a avanzar a la siguiente etapa que es la que en la teoría freudiana se denomina la etapa de la latencia. ¿Qué significa latencia? Latencia significa que hay algo que late, pero está latente, no está manifiesto, sino que está latente, está como quien dice subyacente, no se está expresando. Como la teoría freudiana es una teoría de la sexualidad en dos épocas, como quien dice la sexualidad infantil y la emergencia con claridad de la sexualidad después en la vida adolescente y en la vida adulta, Erikson lo que percibía es que en el interreño entre la primera etapa infantil y la emergencia de la sexualidad en la adolescencia hay una etapa en donde él considera que es esta etapa que se denomina de la latencia en donde todo lo que es del orden de la sexualidad ha quedado reprimido. La resolución del complejo edípico desde la perspectiva de Freud era justamente la resolución a partir de la constitución de una instancia psíquica que él denomina el super-yo, es decir, el conjunto como de mandatos morales, exigencias morales, sistema de prohibiciones y a su vez también sistema de ideales culturales, de cómo guiar y cómo conducir el comportamiento muy asociado, por supuesto que el sentimiento de culpa, el super-yo es como la instancia reguladora, la instancia que define un ideal al cual hay que acercarse y que a su vez generaría los sentimientos de culpa si uno se alejase de los mandatos que exige a modo hasta tiránico por momentos, digamos, pero bueno, el super-yo básicamente regularía en esas dimensiones morales. Entonces esa estructura psíquica sería la resultante de la resolución del conflicto edípico en donde se instaura entonces ciertas legalidades o ciertas pautaciones. Ahora bien, ¿cuál va a ser el destino libidinal si en algún punto la libido ha tenido que desplazarse del sí mismo y todos los comportamientos autoeróticos de los padres como objetos amorosos? Bueno, Freud plantea básicamente que ahí es donde la libido va a tomar los objetos que la cultura empieza a proponer como objetos valiosos y se produce todo un movimiento en la látencia en donde muy intenso los procesos de sublimación. Es decir, que el placer deviene de procesos como, por ejemplo, el proceso de aprendizaje, ¿sí? Si antes era sexualidad infantil y era curiosidad infantil y era curiosidad de los propios órganos y era todo ese placer del descubrimiento del propio cuerpo, pasada la etapa edípica, ahora eso que ha quedado como prohibido o ha quedado regulado y que tiene que ver ya con toda la cuestión de empezar a regular los aspectos más autoeróticos. Es decir, bueno, todo eso se desplaza hacia otros objetos que la cultura empieza, como quien dice, a proponer. Y además, si la promesa es la conquista de objetos amorosos en tanto que, en tanto seas como a imagen y semejanza de los objetos adultos, bueno, hay como también todo un anhelo y todo un propósito y toda una direccionalidad del desarrollo en parecerse cada vez más a esos objetos adultos. Y para poder parecerse más a esos objetos adultos es que empiezan con fuerza todos los procesos de aprendizaje y de imitación y de tratar de ser como los otros, como los modelos que uno aprecia. En cordobés básico, digo, si uno quiere ser como un papá que se ve que tiene algunos atributos que ha conquistado mamá y vos lo ves a papá sentado con el diario leyendo, empieza a generar una atracción también, bueno, a ver qué es esto de leer, cómo se lee, cómo se descifran estas cosas. Es decir, porque para parecerse a esos objetos ideales hay que realizar toda una serie de esfuerzos y de adquisiciones y de aprendizajes para efectivamente poder irse pareciendo a. Entonces, en esta etapa de la latencia, Erickson lo plantea en términos de una oposición entre la laboriosidad, también en otros textos aparece con el nombre de la industriosidad, y la versus la inferioridad. Y cuando hablamos de la laboriosidad o de la industriosidad se refiere justamente a ese placer sublime por el aprendizaje, por la adquisición de conocimientos, por la expansión del sí mismo en dirección a cómo te vas apropiando de la cultura y cómo te vas transformando en un ser que cada vez es más valorado también por lo que es capaz, es amorosamente valorado, no solamente porque existe, sino porque es capaz de adecuarse a exigencias sociales. La etapa de la latencia es una etapa muy linda porque en algún punto el amor de los padres ya no solamente es un amor un amor como incondicional, sino que la latencia empieza a ser como el amor condicionado en tanto que sea, en tanto que vaya siendo en el desarrollo del niño en algún punto amoldándose cada vez más a las exigencias que la sociedad te va proponiendo. Es decir, sí, te quiero hijito, pero te quiero más cuando venís con buenas notas del colegio. Te quiero, te quiero hijito, por sobre todas las cosas, o hijita, pero te quiero así también cuando te portas bien. O te quiero, pero me avergüenzo cuando le andas pegando a los otros compañeritos. Es decir, toda la serie de las condicionalidades amorosas. Y todas esas condicionalidades amorosas son profundamente significativas porque las renuncias, nosotros también las vamos realizando, las renuncias por ahí de ciertas cuestiones más egocéntricas se dan justamente en el marco de los vínculos amorosos. Nosotros nos regulamos cada vez mejor cuando esas regulaciones vienen de las personas que nos aman. Quien nos gobierna y quien nos legisla, nosotros recibimos sus legislaciones en tanto que personas amorosas también para nosotros. Entonces, en toda esa etapa de la latencia empieza a ser crucial esa dinámica entre la laboriosidad o el sentirse incapaz. Entre la industriosidad, el sentir que uno puede, que uno es capaz, que uno es competente. Ustedes van a ver que la fortaleza psíquica que se menciona es la idea de la competencia. Pero no es la competencia en términos de la competitividad intersubjetiva, aunque también hay componentes competitivos en esos términos, digamos, en el desarrollo. Pero acá estamos hablando de, siempre estamos hablando de sentimientos yoicos. Entonces, según cómo se resuelve esta crisis está la cuestión del sentimiento de competencia. Es decir, sentimiento de capacidad, sentimiento de, como acá dice, yo soy lo que yo puedo aprender para realizar en un trabajo. Piensen ustedes que esta etapa del desarrollo coincide con los sistemas educativos más o menos formales en los cuales se atraviesan en donde los niños ya son como básicamente instruidos o son como compelidos por la cultura que sea o el tipo de cultura que sea. De ir aprendiendo las habilidades y de ir aprendiendo las destrezas que te van a hacer que te vayas acercando a transformarte en un modelo adulto de tu comunidad. Sea que tengas que aprender a pescar, y estamos hablando de alguna comunidad más simple o más primitiva. O sea que tengas que aprender la lectoescritura, que tengas que aprender los números, que tengas que aprender las matemáticas, que tengas que aprender de lenguas, de historia, de tus próceres. Pero va a ser toda una serie como de aprendizajes para poder constituirte en un adulto de tu comunidad. Las maestras están ahí remándola para animar a los niños a los procesos de aprendizaje. Y la verdad es que si uno, si todo va bien en el desarrollo, como diría Erickson o como diría Adalto, si todo va bien en el desarrollo, nosotros no vamos, vamos a ver incluso que los niños, muy distinto a lo que después va a ser la adolescencia. Pero digo, los niños disfrutan del aprendizaje. Hay un disfrute, y ese disfrute es porque en algún punto, el aprendizaje tiene un origen que en términos psicoanalíticos es sexuado. Es decir, es el placer del descubrir ciertas cosas, el placer de aprender, el placer de dominar ciertas tecnologías, el placer de poder hacer bien ciertas tareas. Yo cuando leo estos textos de Erickson o de Freud, yo me acuerdo, así como anécdota personal, de una sensación de potencia, una sensación de dominio en una clase en donde en la escuela nos enseñaron los números romanos. Claro, y yo conocía los números, el 1, el 2, todo eso, pero de repente descubrir los números romanos y los palitos, y un palito, y 2, y 3, y D, y la X, y no sé qué, y para mí era como entrar en un mundo, los romanos, yo me imaginaba el imperio romano, no sé qué me habría imaginado, pero era una sensación de potencia, era una sensación como de capacidad, de despliegues, de cosas muy intensas. La desilusión fue cuando llegué a casa y descubrí que todos sabían lo que eran los números romanos, yo pensé que iba con un gran descubrimiento a contarles a mis padres y a mis hermanas, todos conocían los números romanos, ¡Uy, qué sensación de incompetencia, de inferioridad, de no sé qué! Bueno, esas son un poco las experiencias infantiles, unas experiencias que van en ese polo, en esos puntos. Pero en algún punto, digo, la sensación de competencia va a permanecer si efectivamente uno va percibiendo que va logrando adquisiciones, que va logrando desarrollos, que va logrando capacidades. Entonces, la fragilidad de esta etapa, la patología básica, la fuerza distónica, Erickson dice, sería la inercia. El concepto de inercia, ¿qué es la inercia? La inercia es básicamente cuando, no habiendo un deseo, vos no tenés una energía, vos no tenés una fuerza que te oriente, que te direccione, que te lleve hacia la búsqueda de determinadas metas o de búsqueda de determinados logros. La inercia es, como la palabra lo indica, decir, bueno, se movió por inercia. ¿Por qué? Y porque una fuerza vino, lo empujó y siguió, digamos, por inercia, pero sin una capacidad más autocentrada. Cuando uno percibe en los niños, entre los 6, 7, 8 años, problemas de aprendizaje, uno muchas veces lo que tiene que poder pensar es, ¿qué fragilidades previas, qué entrecruzamientos previos ha habido, qué resoluciones de las dialécticas previas ha habido, para que ahora veamos que tal vez un niño no esté deseoso de aprender, con ganas de aprender, disfrutando de los aprendizajes, sino teniendo dificultades con ellos. No teniendo capacidades para apropiárselos, o para absorberlos, o para buscarlos, sino que quizás está como en una posición muy inerte, de quietud, de retraimiento, de dificultad para. Entonces, eso, desde este modelo teórico, tendría que hacernos pensar que quizás hay fijaciones, o hay dificultades en la resolución de esas dialécticas, de esas dialécticas previas, como por ejemplo las edípicas, por ejemplo las de las autonomías, ¿sí? Toda esta etapa va a ser muy significativa después en la vinculación con el mundo adulto, porque esta es como una etapa que ya empieza a ser transicional en términos de cómo es una etapa en donde la cultura y tu contexto te está empezando a instruir en los órdenes tecnológicos, te está empezando a instruir en las formas adultas, en los modos de vivencia de los adultos, en las tecnologías del mundo adulto en el cual vos estás, como quien dice, empezando como a ser parte. Y que, insisto, puede ser que sea un aprendizaje hecho con mucho placer, con mucho disfrute, los chicos en general sanos disfrutan enormemente del proceso de aprendizaje, o puede ser que empecemos a percibir que ya hay fijaciones neuróticas o dificultades que empiezan a hacer difícil ese movimiento de inclusión en un mundo cada vez más amplio, que excede ya lo familiar y que empieza a ser como también un cosmos más amplio de la comunidad en la cual vos vas, de la cual vos vas siendo parte, ¿sí? Y tras la etapa de la inercia llega la etapa de la adolescencia. Tras la etapa de la latencia llega la etapa de la adolescencia. Acá dice entre los 12 y los 20 años, acá ya hemos charlado en alguno de los módulos anteriores que si quizás es fácil cierta aceptación de la etapa de inicio, porque está ligada a la pubertad y está ligada a toda una serie de cambios biológicos que son muy evidentes, ¿sí? No está tan claro que la adolescencia sea tan fácil de marcar en qué edad termina. ¿Por qué? Porque ya claramente uno empieza a percibir que como el desarrollo es psicosocial, las etapas son definidas muy fuertemente por marcadores que también son psicosociales. Entonces decir que hoy, por hoy, en nuestras culturas de clases medias occidentales, la adolescencia termina a los 20 años, es como muy complicado de poder enunciarlo así. Se han producido como procesos de extensión muy grande de la adolescencia, ¿sí? Pero la adolescencia, digo, sí sería más fácil decir que sí, hay cierta coincidencia, bueno, ¿cuándo arranca? Y arranca con toda una serie de transformaciones biológicas que son las transformaciones puberales. Y en términos ericksonianos, con una crisis central, que sería la crisis de la identidad del yo versus la confusión. La adolescencia es fundamentalmente una etapa transicional. ¿Transicional entre qué? Transicional entre el mundo infantil y el mundo adulto. Y con una transición en donde es intenso lo que se está produciendo en términos biológicos, porque la pubertad en algún punto es un momento de ruptura de toda una homeostasis previa, una emergencia muy fuerte de impulsos que generan algo que es del orden de la extrañeza y que es del orden de la fuerza de la sexualidad genital que está emergiendo y de las cuales uno tiene todavía pocas palabras para poder enunciar lo que se está viviendo, que es de una intensidad enorme y que va a generar entonces diría erickson una dialéctica que es la de la construcción entonces de una identidad personal cada vez más adulta, cada vez más autónoma, cada vez más diferenciada de los propios padres, pero también puede haber en esto una cuestión de confusiones de roles, que es confusiones de identidades, confusiones en muchas de esas dimensiones. Voy a ver si me es fácil llegar a una escena que es preciosa, de una película que se llama Cinema Paradiso Escena de Paso a la Adolescencia Vamos a ver si me sale como me gustaría Esa es una película preciosa Cinema Paradiso es una película preciosa I have always felt Vamos a saltear denuncio Vamos a saltear Tú aquí no debes venir ¿Cómo te lo debo hacer, capir? Si puedes saber, ¿cómo vas a hablar? Se prende el fuego con la película ¿Cómo eres, piccolo tú? ¡Vas una pampata sola! ¡Vum! Es diventa un beso de carbón Bueno, no va a ser tan sencillo Les recomiendo que vean la película Cinema Paradiso Esa es como una recomendación Quizás es un trabajo práctico para alguno de ustedes Pero, ¿por qué esa insistencia? Es una película muy linda Que uno podría leerla después en términos En términos de la teoría de Erickson Y sería como que se irían aclarando muchos de estos conceptos El pequeñito de la película Al principio está justamente como en una etapa de latencia Con unas ganas de aprender todas las tecnologías del cine Con ganas de aprender a manipular el proyector Con una historia edípica previa Un padre que ha muerto en la guerra Bueno, hay toda una conflictiva y muy interesante Que también nos lo muestran en una situación De cierta busca y de cierta necesidad de modelos También de identificación y de modelos ideales Y los encuentra en el personaje de Alfredo Que es el que dirige el cine Pero hay una escena muy linda Bueno, por supuesto que hay toda una historia amorosa Muy interesa Antes de cómo esta persona lo puede ir guiando Y lo puede ir acompañando Como niñito Por supuesto aparecen las cosas de lo prohibido El niñito que quiere ver las escenas de besos Y las escenas más eróticas en la película Y hay un cura en el pueblo Que obliga a que se censuren todas esas partes de la película Porque estamos hablando de la Italia De entreguerras Bueno, el contexto es Es la Italia, no, de posguerra El padre muerto, de hecho, en la segunda guerra mundial Entonces estamos hablando de una etapa De la Italia de posguerra Todavía muy conservadora En muchos aspectos religiosos Bueno Pero hay una escena muy linda En donde Alfredo Está con el niñito Y se produce como una transformación Y el niño ya no es un niño Sino que aparece y es un adolescente Y es un adolescente Que está empezando a hacer filmaciones Porque ahora ya le está gustando mucho Ya no solamente ser un proyeccionista de otros Sino que empieza a ser alguien Que empieza a ser como una búsqueda Y se va a empezar a transformar Y va a ser después su identidad adulta Y va a ser su rol En un cineasta Y es muy linda Las dos escenas que empieza a filmar Una primera escena que filma Es la de un matadero En donde hay un Los trabajadores están justamente Matando un ternero Sale la sangre Una escena así como truculenta Y otra escena En donde En donde lo que se filma Lo que él filma es A una señorita que está llegando Al pueblo Y está en sus primeros días en el pueblo Y él justamente ve cuando está En una de sus paseos O en una de sus visitas Y entonces él empieza Él empieza Esa filmación también A ver Voy a ver si logro encontrar Esa escenita Para mostrárselas Bueno Miren Encontré la escena que quería mostrarles Así que se las voy a mostrar En esta escena El niñito Toto Que se llama Justamente se va a encontrar Con Alfredo Después de un Ha habido un incendio En el En el cine Alfredo perdió la vista Entonces ahora El que está empezando Justamente a trabajar En el cine Es Toto Y ahora lo van a venir a visitar Es mi Como va a ir a scuola Como va Bene Pero Ahora que trabajo Forse no te vado Piú No No Dottor No Non lo van a hacer Ti troverai con un pugno de mosca In mano Prima o poi Perché Che significa Voglio dire Che questo Non è il tuo lavoro Per ora Il cinema paradiso Ha bisogno di ti E tu giustamente Hai bisogno del cinema paradiso Ma non durerá Un giorno avrai altre cose da fare Altre cose Più importante Sì Sicuro Più importante Sì Eh Io lo so Ora che ho perso la vista Ci vedo di più Vedo Tutto chito Che non vedevo prima E il merito È tuo Totò Che mi ha salvato la vita Io Non lo dimenticherò Non vorrei questa faccia Che non sono ancora Ricoglionito Ha voi una prova Sì Allora Vediamo Per esempio A sto momento La proiezione È sfogata Controlla No Ma che È vero Alfredo È proprio sfogata Ma come hai fatto È troppo Difficile Da spiegare Sono due giorni Attivo la testa Perché me ne frega Se le copie sono impegnate Che la penne Sono due giorni Ma qua la gente Mi mangia le otto Di mattina Ma sei vicino Ve lo rie Tutto arruggire Dallo carne Non si ci dà Te due copie Si Allora Di La parte Que me interessa Bien, esta es la escena que yo les decía Miren las cosas que él va filmando Todo un símbolo fálico El puñal El puñal No, es una nueva No, es una nueva Simpatica Suo padre è il nuovo direttore della parca Piccioli, lusso e comodità Quella è gente che la minchia se la toccano con la camicia Per non sporcarsi le mani Muoviti, faccioli, faccioli Corri, corri Non lo faremo a mangiare a lui Senti Sì, sì Ti è accaduto questo? Oh, grazie Non me ne ero accorta, che stupida Io mi chiamo Salvatore La mia prima moglie Me lo tennero nascosto tutto il giorno per non chiudere il cinema L'ho saputo finire l'ultimo spettacolo E della testa Sono cose che non si dimenticano mai Che cos'è il passo ridotto? Le tue riprese? Sì E che si vede? Si vedono quelli del mattatoio che squartano un vitello C'è tutto il sangue per terra Come un lago E su questo lago sta passando un altro vitello Che sta andando a morire E qui non parli più? Che si vede? Che si vede? Niente Non si vede niente È un pezzo tutto sfocato È una donna Ah È una donna Sì È una ragazza che ho visto alla stazione E com'è? Com'è? È simpatica All'età mia Magra Con i capelli lunghi e i castani Gli occhi grandi, azzurri L'espressione semplice E una piccola macchia di fragola sulle labbra Ma proprio piccola Si vede solo da vicino E quando sorride Ti fa sentire come Non so Come per dire L'amore L'amore Ti capisci Ti capisci Totò Chi dì con l'occhio azzurro sono le più difficili Qualunque cosa tu fai non riesce mai a farti le amiche Eh C'è poco da fare Più pesante è l'uomo Più profonde sono le sue improbri Se poi c'è di mezzo l'amore Perché In alcun punto Ahí se empieza Digo es como muy evidente La adolescencia En esto que digo que es transicional Esas escenas tan simbólicas De la muerte del ternero Es decir Que es la adolescencia La adolescencia tiene mucho que ver con la muerte Porque es la muerte de los padres de la infancia Es la muerte del niño Es la muerte de todos los aspectos que hacen a la infancia Para que pueda emerger La adultez Es decir Como etapa transicional Es una etapa en donde hay mucho del orden de la muerte Pero es también la emergencia Vieron el símbolo fálico En otra de las versiones de la película También muestran la escena En donde el muchacho tiene una iniciación sexual Con la prostituta del cine Una prostituta que trabaja en el cine Entonces Es como que son escenas en donde se muestra De qué se trata la fuerza De la transformación Del impulso sexual Del impulso que gana una energía Con una intensidad enorme Y al mismo tiempo Entonces todas esas cuestiones Que son del orden de la atracción De la atracción erótica De lo que el otro mueve De lo que el otro despliega Cuando es un niñito Ahí Toto Alfredo lo va como guiando Lo va acompañando Quiere dejar la escuela No dejes la escuela Ya tiene como mucha sabiduría Alfredo Porque Alfredo le va diciendo Mira ahora el cine Te necesita a vos Vos necesitas el cine Pero vos estás destinado a otras cosas Entonces digo En algún punto hay un empiezador Que se trata también Un cuidado como muy amoroso De este personaje Que puede ir soñando Puede ir buscando Y puede como transmitirle Algunos ideales Hasta desea que tenga Un desarrollo Más potente Más Con más posibilidades Que el mismo Es casi como una metáfora De lo que es el amor Paterno Más Más sublime Es decir Un anhelo De que la generación Más joven Llegue a cotas De desarrollo Más altas Que uno Incluso Pudo alcanzar Y ya cuando aparece Como adulto Vieron Como adolescente Perdón Este adulto Que también ya tiene La perspicace Como para Bueno a ver Contame de que se De que se tratan Estas filmaciones Que has estado haciendo Y ya claramente En las filmaciones Aparece la cuestión De la muerte Y cuando después Le pregunto Y que más aparece No No se ve No está claro Está confuso Está desenfocado Ah es una mujer Es decir La perspicace Que ella está teniendo De que efectivamente En la adolescencia Lo que empieza a ser Difícil de expresar Lo que empieza a ser Difícil Lo que todavía Está confundido Lo que todavía Está difuso Son estos aspectos Que están emergiendo Y que son extraños Al yo Y que tienen que ver Justamente Con el orden De la sexualidad Adulta Del amor Y de los impulsos A obligarnos A que tengan Que ir emergiendo Cada vez más Una síntesis Personal Y una diferenciación Con respecto A nuestros Objetos primarios Porque Todo lo que habíamos visto Del complejo edípico Infantil En la adolescencia Se reedita Pero se reedita Ya con la fuerza De la atracción Genital Adulta Y se reedita En términos De que es Como el momento Entonces En donde va a haber Todo un movimiento Psíquico Muy intenso Para poder empezar A alejarnos Del endogrupo En la búsqueda De objetos De amor En el exogrupo Todo lo que se llama El movimiento De la endogamia A la exogamia ¿Sí? Bueno Voy a volver Un poquitito Entonces En la adolescencia Es una cuestión De identidad Versus confusión Identitaria En este momento Es muy común Que tengan Una centralidad Muy grande Todo lo que se denomina El grupo de pares Los compañeros Los grupos De iguales En donde En donde se produce Como una cuestión Como de Cobijarse En este agrupamiento Cobijarse Encontrar otros Que están más o menos En las mismas situaciones De uno Que es las situaciones De desamparo Porque en algún punto La identidad Se va a construir Con otros Y contra otros ¿Contra quiénes? Básicamente Contra Los modelos adultos De los cuales Ahora Para poder llegar A una identidad personal Ya no es tanto Lo que uno va a tomar Sino que va a ser Sobre todo De las cosas De las cuales uno Va a tratar de diferenciarse Si hasta la adolescencia Uno ha sido Como papá O como mamá En un montón de aspectos Consolidar una identidad personal Diferenciada De los propios padres Va a implicar Muchos procesos De confrontación Con esos modelos adultos Para poder llegar A una síntesis De una identidad personal Es decir Cómo llegar a ser Alguien que enuncie Con voz propia Algo distinto A lo ya enunciado Por otros En nosotros Entonces es un movimiento De mucha ruptura De mucha separación Por eso se habla Muchas veces De la rebeldía Adolescente Pero básicamente Lo que está en juego Es la posibilidad De ir cortando Como etapa transicional De ir cortando Los lazos De dependencia infantil Que uno tenía Con respecto A sus propios padres ¿Sí? En Erickson Van a encontrar Que acá Aparece la fortaleza De la fidelidad O de la fe En el sentido De que uno puede ser Lo que uno Dice Yo soy lo que puedo creer Fielmente Es decir La fidelidad Tiene que ver ya Como con una fidelidad Con uno mismo Con un proyecto De vida Que uno entonces Empieza como a escoger Y la confusión La confusión De la identidad En algún punto Tiene que ver con Cierta Todavía imposibilidad De poder Asumir compromisos Con respecto Al mundo adulto Y el empezar Como a tomar Cierta Definición De qué es lo que soy Si en la infancia Todavía Uno por ahí Que se yo Tiene los sistemas De creencias religiosos Que los padres Han transmitido Los sistemas De creencias Ideológicos Que nuestros padres Nos han Nos han también transmitido Bueno La adolescencia Tiene que ver Con el empezar A generar Una síntesis Personal Que va a implicar Todas las crisis Del desarrollo Probablemente La crisis Que tiene más fama Es decir Es crítico En el sentido De que la adolescencia Es una transformación Significativa Para dejar de ser Yo mamá O yo papá Para empezar a ser Yo 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 ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso Ideológicamente? ¿Qué es lo que yo creo En términos religiosos? ¿Qué es lo que yo creo En términos de las identificas De las orientaciones Sexuales? ¿Qué es lo que yo creo En términos de los gustos? ¿Qué es lo que yo creo? De los placeres Del mundo De los sistemas de creencia Y además Es una etapa De mucha ruptura Con lo ya dado Una adolescencia sana Es también una adolescencia Que pone mucho el dedo En el mundo adulto En el cual uno se va a meter ¿Sí? Una adolescencia sana Es una adolescencia Que muchas veces Es muy crítica De montones De aspectos adultos Muy estancados Y por eso también La adolescencia Va a generar Todo un movimiento De ruptura También Cultural Una adolescencia Saludable Es una adolescencia Crítica De los aspectos Estancados Del mundo adulto Que se empiezan De percibir Y es al mundo adulto Al cual uno se va A incorporar ¿Sí? Ahora bien También puede ser Que en la adolescencia Si hay fragilidades Si hay inhibiciones Si hay timideces Si hay inercias Si hay todos los componentes Distónicos Del desarrollo previo La adolescencia Puede ser un momento Muy difícil Muy duro Muy angustiante Porque transformarse En un adulto Asumirse adulto Es un riesgo enorme Encontrar el rol Que uno quiere Para la vida Encontrarle Es muy difícil Y puede ser Que existan entonces Muchos caminos Que vayan En la dirección O del conformismo O de la obediencia O del escapismo Con respecto A lo que es El compromiso De la vida adulta Y el asumirse Como una persona adulta Entonces también Hay grandes riesgos De evasión En el mundo De las drogas Hay tasas De suicidio Más elevado Que en otras etapas Vitales Es decir Hay como toda una serie De fragilidades De esa etapa Muy También muy significativas De la adolescencia Podríamos decir Muchas Muchas más cosas De las que estamos Trabajando Ahora Pero Para los que son Alumnos De carreras psicológicas Han tenido Materias específicas En donde toda esta etapa La han trabajado Con más profundidad Para los que son Alumnos De otras disciplinas Vamos a volver Para profundizar Después La cuestión De la adolescencia Con mucha más intensidad Que esta pincelada Que estamos dando Simplemente ahora Para cerrar La idea Ericksoniana En Erickson Él está pensando Que hay una nuclear Crisis Que es la consolidación De una identidad Personal Y la identidad Estoy hablando De todas las dimensiones Que constituyen Nuestra identidad Dimensiones Del orden Del género sexual De las elecciones De objeto sexual De la sexualidad En términos En términos amplios De la identidad Religiosa De la identidad Vocacional Que se va a empezar A poner en juego De la identidad Y de los aspectos Que son ideológicos Es decir De la visión De mundo Que vamos a empezar A constituir Es la etapa De la vida En donde Con más fuerza Uno se Se implica Con los movimientos Culturales Que generacionalmente A nosotros Nos están atravesando En ese momento De la vida Es decir ¿Por qué? Porque es un momento De pasaje De la vida Más centrada En el encierro familiar O en el mundo familiar Hacia el mundo adulto Que es justamente Una apertura A la participación En el mundo más amplio De tu comunidad En el mundo más amplio De tu cultura Y en ese momento Movimiento transicional Entonces también Una cuestión Que no solamente Va a ser De Apropiación De ese universo Cultural Que se te propone Sino también De protesta Contra ese mundo Adulto Al cual se nos Pide Se nos exige Que seamos parte Y que En algunos aspectos Nos muestra también Sus Sus restricciones Sus limitaciones ¿Sí? Acá Cuando ustedes leen Erickson Siempre un concepto Que va a aparecer En Erickson Es el concepto De la moratoria Psicosocial Vamos a ver si lo encuentro ¿Dónde está? Acá ¿Ven? Confusión de identidad Moratoria psicosocial ¿Qué es esto de la moratoria psicosocial? La moratoria Básicamente Vieron como cuando Cuando en las deudas Como cuando en las deudas Impositivas Bueno, hay una moratoria No pago hasta ahora Bueno, tiene un poquito de tiempo Lo que vio Erickson Es que la cultura occidental Actualmente ha ido Extendiendo la adolescencia Y haciéndola cada vez más larga Si uno la compara Con la transición Al mundo adulto De otras De otras culturas Bueno, ese Alargamiento De la Adolescencia Es lo que Erickson Define como Moratoria psicosocial Es decir Como que hay Un periodo En donde nuestras Comunidades actuales Posibilitan Que haya más tiempo De exploración Sin asunción De los compromisos adultos Entonces Que ese fenómeno De alargamiento De la adolescencia En nuestras culturas Actuales Tiene mucho que ver Con eso Es decir Como con una moratoria Que dan Como una posibilidad De más tiempo De experimentación Más tiempo De exploración Antes de llegar Al compromiso Definitivo Con ciertas Miradas Identitarias Vocacionales Sexuales Religiosas Es decir Todas las distintas Dimensiones Que hacen Cierta consolidación Identitaria ¿Sí? Bueno Estimada gente Uy esta parte De la clase Se ha hecho Bien extensa Espero que Vayamos bien Planteando Todas estas etapas Nosotros justamente A partir de De aquí Ya Según los distintos Públicos A los que vamos A ir dirigidos Nos vamos a concentrar Más brevemente O más ampliamente En las etapas De la vida Adulta Que son las De la intimidad Versus el aislamiento La de la generatividad Versus el estancamiento Y la de la integridad Yoica Versus la desesperación Porque pues ya estamos Llegando justamente A la parte del módulo En donde Se hace la transición De la adolescencia Al mundo adulto ¿Sí? Entonces vamos a Después a trabajar Según los distintos Públicos Con mayor o menor Énfasis En lo que son Estas etapas Del mundo adulto Pero hasta acá Nos interesa ya Ir teniendo un marco De la teoría epigenética De Erickson Amplio Y más o menos Visto en profundidad Bueno Les mando mis saludos Hasta acá Finalice entonces Este bloque Por ahora Saludos Amplio